Las elecciones van a ser tanto para Centros de Estudiantes, Federación, como Consejos Directivos y Superior por Estudiantes. Los días 26, 27 y 28 de abril, son martes, miércoles y jueves, y se van a realizar en los lugares históricos donde siempre votamos los estudiantes. Para cada facultad, su lugar histórico, sea el hall o las aulas en las que siempre han votado. Obviamente invitamos a toda la comunidad estudiantil a acercarse a votar, a acercarse a emitir su voto y poder elegir sus representantes por parte de Dinámica de la agrupación. Estamos bastante preparados en el sentido de enfrentar esta nueva normalidad, de poder proponer nuevas modalidades, nuevos cambios, todo lo que vimos en la pandemia, todo lo que se vio virtual. Perdimos un poco el contacto con los estudiantes y volver a retomarlos, algo muy importante, poder acercarnos a las aulas, poder hablar con ellos, entender cuáles son las problemáticas que están atravesando en este momento. Así que, bueno, por supuesto los invitamos y que se acerquen a emitir su voto. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los estudiantes para poder votar? Bueno, tienen que figurar en el padrón para lo que es institucional, consejeros a partir del segundo año, ya que son alumnos efectivos, y también acercarse con la libreta universitaria o con el documento de identidad. Ya con eso pueden emitir su voto. No vamos a aceptar, digamos, o no se acepta en realidad, porque el Congreso de FURC se decidió que no sea el carnet del comedor o un carnet de conducir, sino el documento o la libreta universitaria. Por parte de Dinámica Estudiantil, ¿quién será el candidato o la candidata a Federación Universitaria? ¿Y cuáles son los proyectos principales que proponen? Bien, bueno, el candidato es Nicolás Murator, estudiante de Biología de la Facultad de Exactas, para la presidencia de FURC. En principio estamos tratando de mantener o reactivar esos proyectos que nos quedaron pausados por la pandemia, y obviamente impulsar a aquellos otros académicos y extracurriculares, retomar lo que son las prácticas sociocomunitarias y el acercamiento a lo que es la sociedad también, porque entendemos que la universidad está involucrada en una sociedad y tenemos que también poder devolver algo de todo lo que hacemos y aprendemos acá adentro. ¿Qué advierte en el movimiento estudiantil después de la pandemia? La salida de este proceso que fue una ruptura, ¿qué advierte? ¿Hay cierto letargo? ¿Ha sido más costoso generar, por ejemplo, clima de elecciones? Sí, tal cual, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones anteriores tuvieron la modalidad virtual, como así nos costó quedarnos en nuestras casas, bueno, ahora nos cuesta salir y poder movilizarnos en cualquier aspecto, entiendo, no solo a nivel universitario, sino a nivel general. Cuesta que el estudiante retome, bueno, tenemos casi tres años de estudiantes que recién ahora pisan la universidad, entonces que tengan ese contacto que antes era cotidiano y natural, ahora cuesta mucho, sobre todo porque están acostumbrados a la virtualidad y a que te manden un mensaje o un mail y no tener ese contacto con los estudiantes mismos, entre ellos mismos. Entonces, bueno, cuesta un poco el tema de inculcar o de tener este panorama electoral, estas elecciones, de vivirlas como tal, que siempre son hermosas, tener procesos electorales es algo que nos encanta. Y bueno, por eso justamente acercarnos a las aulas, invitarlos, comentarles de qué se trata, cómo se realizan, que siempre queda alguna duda y que a lo mejor pasan por el hall, me refiero a ingeniería porque estoy de ahí, pero a lo mejor no se enteran, entonces, bueno, poder que se involucren más, que se involucren más en el proceso electoral completo.